¿Qué es el itinerario de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional? ¿Qué es el itinerario de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional? La acogida es cuando las personas normalmente acceden a los recursos de la acogida temporal, que sería la primera fase a todos los efectos que es la que nosotros empezamos a desarrollar. Hay en este caso 12 viviendas y unas 76 plazas repartidas en esas 12 viviendas, donde las personas acceden a los servicios de acogida temporal. Primero, la cobertura de necesidades básicas, desde toda la alimentación, todo el vestuario, procurarles un techo y una vivienda. Y luego, la adquisición de competencias para la autonomía y la integración. En función de las personas, se diseña un itinerario personalizado, un plan personal de intervención, y se va trabajando con ellas y con las familias. No es lo mismo nacionalidades y personas que ya conocen el idioma, a personas que tienen que ser alfaltizadas, por ejemplo, y empezar con un idioma ajeno. Y que, a veces, con ciertas edades, cuesta mucho más trabajo adquirir esos conocimientos, etc. Entonces, una de las bases principales de este servicio es el aprendizaje del idioma. Entonces, bueno, pues ahí tenemos varios niveles, y en función de la evaluación que hacemos y de las competencias lingüísticas de la persona, pues se ha incorporado bien alfabetización, o nivel básico, o nivel medio, e incluso personas que a veces requieren de un nivel más avanzado. Esta es una parte. Y luego, trabajamos también, todo el servicio jurídico trabaja el apoyo a la solicitud de protección internacional. En algunos casos, las personas, pues ya han realizado las entrevistas de formalización de su solicitud, en otros casos no. Se les acompaña, se les informa y se les orienta. Y lo que hacemos normalmente es armar el expediente, pues recabar la información, realizar las entrevistas, solicitar las pruebas que son necesarias, hacer la labor muchas veces de investigación conjunta con las personas. Si es necesario mandar al Ministerio, en este caso al Ministerio del Interior, a la OAS, las pruebas supletorias, que sean necesarias, ampliar la entrevista, etc. Entonces, ahí hay una parte importante, un servicio jurídico que llevan abogados y abogadas. Y por otra parte, también, pues, otro apoyo fundamental, otro pilar fundamental es el servicio psicológico. Hacer una evaluación psicológica del estado de las personas y apoyar, pues, con la adquisición de habilidades sociales, si es necesario, con la intervención psicológica, si se requiere, con la derivación a centros de salud mental, si es oportuno. También tiene una parte, pues, este servicio de brindar las herramientas para afrontar, pues, lo que normalmente son procesos que en ocasiones, pues, son muy traumáticos, ya sean en origen, en tránsito o incluso la adaptación de una sociedad de acogida que, en algunos casos, pues, es desconocida o culturalmente diferente a la procedencia de estas familias y personas. Y finalizado en el entorno de esos cinco o seis meses, la persona y las familias pasan a una segunda fase en la que se procura, pues, toda la autonomía y la integración. Ya reciben ayudas directas, ya viven en sus propias viviendas. Nosotros hemos apoyado la búsqueda de vivienda y la mediación inmobiliaria junto con ellos. Hay veces, pues, que las personas requieren de más apoyo que otras. Ellos reciben, pues, todas las ayudas. Y ahí es donde entra, fundamentalmente, el trabajo del proyecto de empleo. Tenemos un proyecto de empleo complementario a nuestra intervención social, que facilita formación, orientación, realiza prospección empresarial para buscar oportunidades de trabajo en las empresas para estas personas. Y, bueno, pues, es una herramienta totalmente complementaria a nuestra actividad. La derivación externa a instituciones, otras asociaciones, en este caso, también al servicio emocional de empleo. Bueno, ahí vamos llevando con la persona y con el resto de los servicios esa integración. Evidentemente, pues, problemas que tiene el programa y desafío, pues, el acceso a una vivienda. El acceso a una vivienda es uno de los desafíos importantes. Una vivienda, pues, a un precio razonable, una vivienda en condiciones. Vivienda en nuestra ciudad y en nuestra región, pues, tiene un carácter muy temporal. Es decir, hay una temporalidad importante. No hay un stock de viviendas en alquiler suficiente para la demanda. Y, bueno, pues, es una dificultad importante. Y, bueno, pues, otra de las grandes dificultades es el acceso a un empleo. En muchísimos casos, pues, aunque las personas tengan estudios y hayan desarrollado profesiones, el proceso de equiparación y homologación, ¿no?, para que puedan ejercer sus profesiones es largo y complicado. Y, bueno, que puedan acceder a un empleo con las condiciones y con la garantía de que tienen unos ingresos que les puedan ser suficientes. Y otra gran necesidad que tiene el programa es la solidaridad de las personas. Nos ha apoyado mucho, pues, la creación de redes sociales de apoyo. Porque sin esa integración y sin ese bienestar relacional es muy difícil la persona salga. A veces las redes sociales son muy débiles, son muy precarias, son muy limitadas. Entonces, aunque no es una actividad que nosotros podamos desarrollar completamente, porque es necesario fomentar la autonomía y el empoderamiento de estas personas, y muchas veces esa labor la hacen otras organizaciones, otros movimientos, otras personas, sí que estamos instando siempre a que las personas tengan esas redes sociales de apoyo. Bueno, fundamental toda la coordinación entre administraciones, porque nosotros garantizamos un itinerario durante un tiempo, pero las administraciones, pues, deben insertar a la persona, ¿no?, en... Si son menores, pues, en la escolarización, si la asistencia sanitaria... Luego, si definitivamente ya la finalización de su proceso no han conseguido los ingresos que granticen unos niveles de vida dignos, pues deberíamos estar, ¿no?, a una renta básica. Entonces, el engranaje de la coordinación entre administraciones es totalmente importante, imprescindible, pero al final es un compromiso que tenemos como Estado, como país y como sociedad.